Hola, hola, buenas noches Miami. Buenas noches familia, ¿cómo están? Gracias por acompañarme como cada noche de esta larga semana. Oye, qué semana tan larga. Pero bueno, siempre muy agradecida de tenerlos a ustedes aquí conmigo cada noche a las 8 de la noche compartiendo, llamando por teléfono, comentando. Y mira que hemos tenido una semanita súper dura, pero mira, yo me relajo con mi BS Power. Y hoy tenemos unos invitados de lujo. El que tengo acá a la derecha, no sé si me está mirando o si no me está mirando. Te estoy mirando. Ah, me está mirando porque se puso unos espajuelos negros, pero ustedes saben que eso está de moda. Eso está de moda. Voy a empezar presentándolo y de paso te doy un masajito. Familia, aquí tengo a Richie Rich. Qué privilegio. Mira, a Richie Rich, relájate, relájate que te veo tenso. No, 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 aquí estamos. Familia, para mí es un placer presentarles además. Edica, un aplauso, producción, por favor. Eso. Oye, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Mira, Edica, yo te voy a decir algo. Estás igualito. Sí. Cuando yo tenía como 5 años. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto? Como 5 años. No, no estoy igualito. Sí, estás igualito. Parezco estar igualito, pero... Bueno, no sé si fue tal vez la televisión. Sabes que a veces uno en la televisión se ve la televisión. No, me lo dicen, me lo dicen mucho, ¿verdad? De verdad que sí. Será como que no me lo dicen mucho, como que... Porque quizás yo no sé mucho así de salir en la televisión y cuando veo a alguien que no me haya visto en todo en mucho tiempo, siente ese primer impacto. Exacto. No, y yo también lo sentí, te lo voy a decir porque yo... Me pone contento. No, de verdad que sí. Yo te veía en la televisión, en Cuba, los videoclips, en todo, ¿sabes? Y nunca te había visto en persona y ahora te vi en persona y dije, o sea, es imposible no reconocer, es Edicá. Es el mismo Edicá, es la imagen de la Edicá que yo tengo en mi mente. Gracias muchachos por acompañarme. No, gracias. Muchas gracias. Mira, y me encanta que se pusieron de acuerdo para venir vestiditos iguales. No, es del álbum. Estas enguatadas son... No me trajeron una. ¿Eh? No me trajeron una. No, es que no tenemos más. Están en pre-order ahora mismo. Están en pre-order, pero me vas a mandar una. Sí, te vamos a traer una. ¿Están grabando ustedes ahí? No, claro. Importante. Dijeron que me iban a traer una. Confirmado. Y una gorra. Sí, también. Claro, ¿cómo van a venir aquí? No me van a traer del... O sea, para promocionar. ¿Qué más? Dile, a ver, que vaya. No, yo iba a decir más, pero bueno, mejor me mantengo callada. Gracias muchachos por estar aquí conmigo. Para mí, de verdad, es un placer. Quiero que me cuenten un poquito. Vamos a empezar hablando de dónde son, porque yo espero que tú no seas cubano. Yo soy de padres cubanos. Nací en el hospital de Hialeah aquí en Miami, Florida. Por eso es que tienes el flow calle. O sea, es una cosa que yo sabía que no eras nacido en Cuba, pero lo tienes bien cerca. Y bueno, Edicard es de Cuba. ¿De qué parte de Cuba, Edicard? Yo soy de Marianao. Original de Marianao. ¿Con libreto o sin libreto? Los pocitos. No, no, original. Yo soy original de los pocitos de Marianao. Ah, pero tú sabes que dicen que aquí en Miami, Hialeah es Marianao sin libreto. No, no, yo soy de ahí original. Tú eres de Marianao con libreta. Sí, sí. Pero ahora estás en Marianao sin libreta. Eso es lo importante, eso es lo importante. Miren, muchachos, quiero que me cuenten cómo llegan ustedes a interesarse en este género de música urbana. Empiezo contigo, Richie. ¿Cómo llegas aquí? Don Dinero me invitó a mí a ir a cantar en el Festival Cubano de Nueva Jersey. Y cuando estaba en el aeropuerto, vi a Edi en el mismo vuelo que estaba yo y supe que era él, porque obvio vamos para el mismo lugar y es el Festival Cubano y me imaginaba que era él, pero no estaba 100% seguro porque vi que él había bajado mucho de peso. Y yo dije, ¿puede ser él? Y tuve que sacar hasta el teléfono. Tuve un tiempo que me dejaste ver. Y buscar en Google para verificar, pero ya cuando verifiqué le pedí una foto, le dije que siempre era fan de su música y admiro mucho su trayectoria. Y a la misma vez, después del show hablamos y poquito a poco fuimos creando la relación linda que tenemos hoy. En lo personal, para mí él es familia. Sangre no cambiaría nada. Él es, para mí, lo quiero muchísimo. Ay, qué lindo. Qué lindo. Productora, técnico, Samuel, todo el mundo que trabaja conmigo. ¿Cuándo me van a dedicar unas palabras así? Parece que hay alguien que no está haciendo bien su trabajo. Un poco duro, un poco duro. Cuéntame un poquito, cuéntame un poquito de dedicar. Ya vi que hubo una temporada, perdón, que no te vi. Sí, bueno, este es una nueva etapa para mí porque yo nunca he hecho un álbum con alguien que no haya trabajado antes, ¿no? En toda mi carrera. Y yo llegué aquí a Miami en el 2008, después de haber tenido una extensa carrera en Cuba. Llegué aquí en el 2008. Estaba con una compañía que era media americana, dominicana. Bueno, americana, la persona que lo llevaba. En Nueva York estuvo unos años firmado con ellos. Después la industria cambió repentinamente. Tuviste que se dejaron de vender discos así. Y vaya, me siento bendecido por muchas cosas. Primero de venir de una relación donde había que ser artista para querer ser artista. Ese es uno. Y que quede bien claro eso, para que lo pongan como un meme. Vengo de una relación donde el que quería ser artista, tenía que ser artista. No como ahora que cualquiera lo es o no sé. Claro, las plataformas digitales y las redes. Sí, sí, sí. No, pues y nadie se puede poner bravo. Cada cual es quien quiera ser. Así es como está. Claro. Y no todo el mundo tiene los mismos caminos. Lo que trabaja para mí a lo mejor no es para mí. Exacto. Y entonces cuando se deja de vender a boom, pasamos a la era digital. Hay un montón de gente, incluido yo, que se fue en el tiempo que seguro me dejaste de ver, que fue como por 2011 por ahí. Después de eso, yo me fui, grabó un disco con el 2015, 2016 para el 2015, con Damián, que se llaman Los Duracos. Damián que cantaba conmigo cuando Edicá. Y como que no quería ponerle ni desiguales, que era el nombre que él tenía antes de lo que hicimos, ni yo ponerle Edicá, vamos a ponerle otro nombre del próximo a Los Duracos, hicimos un álbum. Me fui para Cuba para un tiempo para que me dieran los papeles, para hacer lo que estaba haciendo toda la escena de los artistas de Cuba, que era ir a Cuba a tocar. Venían aquí, había una... Esa era la dinámica. Yo solamente quería esa dinámica. Finalmente no funcionó. Me vine a vivir para acá en el 2021. Después, o sea, completo ya, sin pensar en Cuba de eso. Después, después de eso, es que voy al festival este que te hablé con, que te habló Richie Rich. Lo conozco ahí. Él contacta conmigo, él va a la casa, me enseña qué es lo que está haciendo. Tenía mucho que ver con lo que yo estaba planificando hacer. Ya yo más o menos estaba coqueteando con eso y había coqueteado antes. Y el trato fue cool. Me resultó interesante. Yo siempre he querido hacer un proyecto con música cubana, pero que alguien que rapeara en inglés, porque ya yo he oído otros temas y otros proyectos, o sea, proyectos no temas. Y cuando el inglés cae en la mecánica esta, cubana, de nosotros, queda con un swing de madre. Yo no sé ni diablo de inglés, pero... Pero te veo bien. Él se hace, él se hace, pero él entiende. Entiendo, entiendo algo. Pero desde que cayó ahí, yo siempre, él me enseñó algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Empezamos por un tema, empezamos a llamar gente, que se le dijo, esto no es un tema, esto es un álbum. Y fuimos armando poco a poco el álbum, empezaron a aparecer cantantes de Cuba para hacer las partes melódicas. Yo y él hacíamos más los rap. Y en fin, salió Yuma. De este álbum es lo último que yo voy a sacar al mercado ahora junto con Richie Rich. Y este sencillo a la ventaja es lo primero que vamos a sacar de este álbum. Sacamos. Que está en YouTube. Están invitados todas las personas a ir a YouTube, a ver el sencillo a la ventaja, junto con el único y la dirección de Roadster. Sí, más adelante vamos a hablar un poquito de este tema. Pero mira, quiero que me cuentes un poquito. O sea, tú te juntas con Richie Rich y me estás comentando que estas canciones, o sea, que este ritmo que tú querías empezar a incursionar, era como temas cubanos, música cubana, pero también mezclada con el rapeo en inglés. Exacto. Yo hice un disco anterior a ese, se llamó Dale V, un disco que ya más o menos tenía un par de temas. Yo le invito a uno que finalmente lo dejamos en este álbum, lo íbamos a meterle en Yuma, porque más o menos por ahí era que andábamos, estábamos armando eso. Pero nunca como un proyecto, ¿no? Era como algo de lo que yo hacía. Pero vea, cuando me cierro con él, digo, vamos a hacer un concepto de esto. Y entonces hicimos un concepto y eso es lo que es Yuma. La palabra Yuma es algo que utiliza los cubanos mucho. No, es que no lo utiliza en realidad más nadie. Tú no oyes dominicanos ni boricuas diciendo oye, esos zapatos son Yuma o ellos no dicen eso. No hablan así. Y el primer tema del álbum, Yuma, que es con Richie, que él es para, bueno, para nosotros él es verdadero Yuma. Un cubano que nació aquí, tú sabes, nosotros que somos cubanos, entendemos un poquitico más de eso. Exacto. Entonces, cuando aparece él con su vuelta, con todo lo que yo traigo, sale Yuma. Fue una química increíble, porque siempre he querido a alguien de la vuelta. Recuerda que yo no sé inglés, es full, full, como para decirte, este le mete, este no le mete. Yo tengo que oírte para yo saber, porque yo oigo música en inglés y cuando yo sé, aunque tú cantes inglés, aunque tú cantes inglés, yo sé cuando tú estás rapeando bien. Claro. Porque la música es matemática. Y si tú la rima no la estás dejando caer donde él, la estás, no, eso, hay algo raro ahí. Yo oigo eso. Claro, y además sientes el ritmo y sabes identificar. Y él ya había coqueteado con eso también. Vi y dije, ah, esto es. Y ahí salió este álbum. Qué bien. Mira, Richie, ¿tú habías rapeado antes o esta es la primera vez que estuvieras rapeando? No, yo llevo haciendo música desde los 16 años, pero siempre fue más en el mundo americano. Yo nunca hice música en español. No era porque no hablaba el español, era simplemente mi enfoque. No quería enfocarme en dos cosas separadas, quería tener one focus, un enfoque, y darle con todo ahí. Y ese fue el enfoque mío por muchos años. Pude y tuve el honor también de trabajar con varios artistas en el mundo americano, como productor y como escritor, compositor de temas. Y entré al mundo de lo que es la música latina cuando Don Dinero me invitó a ese festival. Después de ese festival hicimos un video musical que fue el tema que le enseñé a Eddie, que de ahí en realidad, Eddie ya ha hecho música como lo que está en Yuma en otros discos, pero en realidad la única vez donde yo hice algo así fue el tema ese que hice con Don Dinero. Y nada, después de eso, todo ha sido bilingüe porque siento que me identifico con eso. Yo nací en Jaya Lía y cuando tú eres de Miami, hasta tú puedes ser dominicano, boricua, de cualquier otra cultura, y se te va a pegar el cubaneo.